En horas de la mañana de este martes, en diferentes puntos del distrito metropolitano de Quito, manifestantes quemaron neumáticos, lo que alteró el flujo vehicular en las arterias viales. Así también lo que produjo una gran congestión de automotores. En diferentes sectores de la capital de tránsito vehicular se vio alterado por un tema de supuestas protestas de personas aún no identificadas. Es por ello que rápidamente la Policía Nacional actuó para evitar desmanes. Mientras tanto, la Agencia Metropolitana de Tránsito habilitaba la carretera. En forma de la ciudadanía, se encuentra cerrado un carril de la avenida Amazonas y en medio distancia. En unos 30 minutos se habilitará completamente los dos carriles. Recuerda que la AMT trabaja con un servicio. Estos inusuales insucesos ocurrieron específicamente en la Plataforma Gubernamental del Norte, en el Redondel de la Villaflora, también se reportó en Chiyogallo y en otros sectores del sur de la ciudad. Se pudo identificar que flameaban banderas rojas. Por aquí, algunos gritos de protestas por el tema coyuntural de las gasolinas. Al pasar el día, las vías se fueron habilitando, se retiraron todos los escombros que dejaron los manifestantes y todo volvió a la normalidad, tanto en el norte y en el sur, donde se realizaron las quemas de llantas. César Yuxa, Gama Noticias.